Un caçador Un caçador Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación se propuso un objetivo claro. Desarrollar su propio casa de quinta generación para competir con los F-22 Raptor y los futuros casas rusos. El nombre clave de ese proyecto era J-20, una iniciativa altamente clasificada bajo control de la empresa Change to Aircraft Industry Group. Inspirado en las capacidades furtivas, de supermaniobrabilidad y guerra electrónica avanzada, el programa se mantuvo en secreto por más de una década. Durante esos años, China asimiló, adaptó y replicó tecnologías clave del exterior, incluyendo componentes occidentales adquiridos y sistemas rusos adaptados localmente. El 11 de enero de 2011, el mundo vio por primera vez al J-20 surcar el cielo en Chengdu. Aquel primer prototipo, negro mate con insignias rojas, dejó atónitos a analistas de defensa global. No solo por su existencia, sino por lo avanzado que parecía. Su primer vuelo coincidió con la visita del secretario de defensa de Estados Unidos. Robert Gates, a Pekín, lo que algunos interpretaron como un mensaje simbólico del ascenso tecnológico chino. China había entrado en la carrera Stealth, y ya tenía un caballo en la pista. Tras una década de pruebas, ajustes y rediseños, el J-20 ingresó oficialmente al servicio en marzo de 2017, según confirmó el Ministerio de Defensa chino. Esto convirtió a China en el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en desplegar un caza furtivo de quinta generación operativo en unidades de combate reales. Desde entonces, se han producido varias versiones, y hoy se estima que más de 200 unidades están activas o en producción, con variantes mejoradas en propulsión, aviónica y capacidades de red. El despliegue del dragón no es solo un avance tecnológico. Forma parte del núcleo de la doctrina china de antiacceso y denegación de área, una estrategia diseñada para disuadir y complicar las operaciones aéreas y navales de potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, en regiones sensibles como el Mar del Sur de China o el Estrecho de Taiwán. El J-20 no está diseñado para ir a buscar combate, sino para impedir que el enemigo controle el espacio aéreo cercano a China, al tiempo que respalda una postura ofensiva tecnológica en la región Indo-Pacífica. Las versiones actuales del caza chino presentan un diseño de ala en delta con canards delanteros, fuselaje angulado para reducir su firma radar, bodegas internas de armas y un avanzado sistema de guerra electrónica. Aunque aún no se conoce la verdadera efectividad del J-20 en combate real, muchos analistas coinciden en que su diseño no busca igualar al F-22 en combate aéreo directo, sino ejercer control regional, disuasión y guerra electrónica con capacidad furtiva. Además, su integración con sistemas de inteligencia artificial, satélites de seguimiento y redes de comando en tiempo real convierten al J-20 en una herramienta clave dentro del ecosistema militar moderno de China. Ahora, veamos 8 datos clave para entender al J-20 Mighty Dragon y su verdadero alcance. 1. Motores. Los primeros J-20 volaron con motores rusos AL-31F, pero hoy llevan motores chinos WS-10 etayang. Un reportaje de la televisión estatal china citado por Army Recognition indica que el motor WS-15 está en pruebas y que reemplazará al WS-10. Este motor proporciona un empuje impresionante y se cree que permite entrar en modo crucero, es decir, volar supersónico sin poscombustión. Expertos entrevistados afirman que el WS-15 proporcionará mayor maniobrabilidad. Sin embargo, no hay cifras oficiales sobre el empuje exacto del WS-10, ni sobre problemas de recalentamiento. El AS bajo la manga del avión Chiso será el nuevo motor WS-15 que se encuentra en desarrollo, un motor de 18 toneladas de empuje pensado para dar al J-20 modo supercrucero pleno y mayor eficiencia. Sin embargo, el WS-15 ha enfrentado demoras por problemas técnicos como las turbinas recalentándose a máxima potencia y aún no se ha incorporado en todos los aviones operativos. Se espera que el WS-15, una vez maduro, haga al J-20 comparable en potencia a los F-22 estadounidenses. 2. Radar AESA de última generación El J-20 monta un radar de última generación desarrollado en China. Se estima que integra unos 2.000 módulos transmisores receptores, lo que le daría un alcance de detección potencial en el orden de 200 kilómetros contra objetivos aéreos. Esto lo equipararía a los radares de casas occidentales como el del F-22. Las autoridades chinas no han divulgado especificaciones de su radar. El proyecto China Power del XIS, citando fuentes del Departamento de Defensa, solo indica que el J-20 lleva un radar de barrido electrónico activo, un sensor electro-óptico e infrarrojo y otros sensores pasivos, pero aclara que muchos detalles siguen siendo desconocidos. No existen datos oficiales sobre el número de módulos ni el alcance de detección. Aunque China no revela detalles, se espera que pueda seguir múltiples blancos y guiar misiles de forma simultánea, esencial para combates más allá del alcance visual. Este radar de barrido electrónico activo también provee modos avanzados de mapeo terrestre de alta resolución, cruciales para identificar objetivos en tierra o mar. 3. Armamento. En sus bodegas internas, el J-20 carga misiles aire-aire de largo alcance. El principal es el PL-15, un misil VVR guiado por radar activo. En una rueda de prensa del Ministerio de Defensa chino, el portavoz Zhang Xiaogant confirmó que el misil tiene un alcance de 145 kilómetros, el PL-15 un motor de doble pulso y enlace de datos capaz de abatir aviones de apoyo enemigos desde distancias considerables. Más intrigante aún es el PL-21, un misil todavía en desarrollo que usaría un estatorreactor para lograr alcances superiores a 300 kilómetros. Dos misiles PL-21 cabrían en la bodega central, pensados para disparar contra blancos de alto valor muy lejanos. Con estos arsenales, el J-20 pretende superar en alcance a casas occidentales, obligándolos a actuar a la defensiva. En esa misma rueda de prensa el portavoz confirmó que el misil PL-15 exportado a Pakistán es una variante degradada, la versión doméstica del PL-15 tiene un alcance mayor y que solo la tienen ellos. 4. Sensor fusión y sistemas 360 grados. Siguiendo la tendencia de la quinta generación, el J-20 cuenta con un avanzado sistema de fusión de sensores. Esto significa que los datos de su radar, sensores infrarrojos y sistemas de guerra electrónica se presentan de forma unificada al piloto, brindando conciencia situacional completa. El análisis del CSIS basado en fuentes del Departamento de Defensa menciona que el J-20 incorporará un radar AESA, un sensor infrarrojo electro-óptico en el mentón, un sistema de detección pasiva que proporciona cobertura esférica de 360 grados y un conjunto de comunicaciones avanzadas que permitirá enlazarse con otras plataformas. Se sabe que lleva un IRST de nominado EOTS-86, similar al del F-35, para detectar aviones por su firma de calor. Chanan no ha publicado detalles técnicos ni confirmación de la designación EOTS-86 o de cuántos sensores distribuidos lleva, por lo que la información sigue siendo inferida. Todo esto, combinado con enlace de dato cifrado, permitiría al J-20 recibir y compartir información en tiempo real con otros aviones y centros de mando, actuando como parte de un sistema mayor. 5. Diseño furtivo con canards. A diferencia de los F-22 o del F-35 occidentales, el J-20 presenta prominentes alerones delanteros que mejoran su maniobrabilidad en maniobras erradas. Pero estos canards han generado debate, los analistas se preguntan si afectan al sigilo. En teoría, más superficies de control pueden incrementar la sección radar equivalente. China asegura haber alineado cuidadosamente los canards con las salas principales y aplicado materiales absorbentes para minimizar retornos indeseados. El fuselaje del J-20 tiene forma diamantada, tomas de aire DSI englobantes y bodegas internas para ocultar el armamento, todo pensado para baja detectabilidad radar. Sin embargo, algunos analistas señalan que elementos como los canards y las boquillas circulares de motor de las versiones iniciales podrían hacer al J-20 menos furtivo desde ciertos ángulos. El informe del CSIS basado en estudios del Departamento de Defensa afirma que el J-20 persigue un diseño de baja observabilidad y que se realizaron pruebas de sección radar. También indica que se están introduciendo toberas dentadas en los motores WS-10 para redirigir el eco-radar. Sin embargo, ni las autoridades chinas ni estadounidenses han publicado cifras oficiales ni evaluaciones sobre el efecto de los canards. Por tanto, la ventaja o compromiso de los canards sigue siendo materia de debate. En resumen, el J-20 busca equilibrar agilidad con sigilo, logrando una firma radar frontal muy reducida, aunque su efectividad furtiva exacta sigue siendo materia de especulación. 6. Sección Radar Estimada y Comparación No existen cifras oficiales de la sección transversal de radar del J-20, F-22 o F-35. Sin embargo, el CSIS destaca que Global Times informó de pruebas de RCS durante el desarrollo del J-20, pero no se divulgaron valores. 7. Analistas estiman que la firma de radar del J-20 es como la de una pelota de golf. 8. La del F-35 es como una canica. 9. Y el F-22 es como una semilla de ajonjolí, casi en décebole. 9. Hay que recordar que el sigilo no es absoluto, depende de la frecuencia del radar enemigo, el ángulo, recubrimientos RAM y mantenimiento. 10. Es posible que el J-20 alcance un nivel muy furtivo de frente, pero ofrezca más señal de radar por los lados o la cola. China estaría mejorando gradualmente las características furtivas del J-20, por ejemplo, las nuevas boquillas cerradas en motores WS-10C y, en el futuro, con las toberas STELS podrían reducir la firma de los gases de escape. 7. Enlace de datos y guerra en red. El J-20 no opera en solitario, forma parte del tejido de guerra electrónica e información de China. Está equipado con enlaces de datos seguros para comunicarse con otros aviones, controladores terrestres e incluso satélites. Aunque se integra con los AWACS chinos como el KJ-2000 o el más reciente KJ-500 para recibir imágenes del escenario aéreo más allá del rango de su propio radar. China también desarrolla drones de alerta temprana, como el Davan Ego, y satélites de detección. El J-20 podría recibir de ellos pistas de blancos lejanos, permitiéndole apagar su radar y permanecer invisible electrónicamente mientras se acerca al blanco. Esta capacidad de guerra en red refleja la filosofía de sistema de sistema similar a la de los F-35 estadounidenses, donde el caza es un nodo más en una red compartiendo datos. En pocas palabras, el J-20 funciona como parte integral de un conjunto, multiplicando su efectividad al coordinarse con otros sensores distribuidos del EPL. El CSIS añade que el J-20 probablemente dispondrá de un conjunto de comunicaciones avanzado que le permitirá enlazarse con plataformas como el dron de alerta temprana llamado Davan Ego. Desarrollar y construir un caza furtivo no es nada barato. Para el J-20, cualquier cifra publicada hasta hoy es estimada. Pekín mantiene en secreto tanto el precio por unidad como la inversión total del programa. Si necesitas la confirmación definitiva de los números chinos, habrá que esperar a que el EPL o AVIC los revelen en un informe público o en la Asamblea Popular. Se calcula que cada J-20 tiene un coste aproximado de 100 millones de dólares. ¿De dónde sale esa cifra? Primero, como ya lo mencionamos, su sofisticado sistema aviónico, computadoras de misión, pantallas de cabina integradas, suman una gran porción del precio. Esto implica el 20 a 30% del coste del aparato. Segundo, los materiales furtivos, el revestimiento que es un material absorbente de radar aplicado sobre el fuselaje es caro de producir y requiere mano de obra especializada para su instalación perfecta. Tercero, los motores de alto rendimiento. Cada par puede superar de 20 a 25 millones de dólares. El desarrollo del WS-15 añade miles de millones, más aún el desarrollo del WS-15, que ha consumido fondos considerables. Y no olvidemos los estudios iniciales de STELS hasta las numerosas pruebas de vuelo. El programa J-20 implicó años de trabajo de ingenieros con un costo estimado total de 30 mil millones de dólares hasta su entrada en servicio. El J-20, al no exportarse, reparte sus costes solo en la producción nacional. Aún así, China logra mantenerlo dentro de un rango razonable gracias a economías de escala y fabricación doméstica de componentes clave. En resumen, cada dragón chino de quinta generación es una inversión colosal. Pagar por invisibilidad en los cielos implica financiar alta tecnología, materiales exóticos y años de perfeccionamiento. Lo que nadie te cuenta. Detrás de la propaganda oficial, hay incógnitas y sombras en el programa que financió J-20 y de las que se habla poco abiertamente. A diferencia de los programas occidentales sujetos a escrutinio público, el J-20 opera con un alto grado de secreto. No se divulga oficialmente cuántos están en servicio, ni sus verdaderas capacidades. Las estimaciones de producción vienen de observadores civiles, fotos satelitales y aficionados entusiastas. Asimismo, maniobras o ejercicios aéreos donde participan se reportan mínimamente. Esta falta de transparencia deja muchas preguntas. ¿Ha volado el J-20 en misiones de combate real o intercepciones fuera de China? ¿Cuáles son sus reglas de enfrentamiento? Hay mucha niebla en torno al dragón. El dilema de los Canards, aunque ya lo mencionamos, vale reiterar la controversia Stealth. Ingenieros occidentales han especulado que por más esfuerzos de mitigación, los Canards siempre aportarán algún retorno raral. Los defensores del diseño chino contraargumentan que los Canards del J-20 pueden alinearse automáticamente durante crucero para reflejar poca señal y que su contribución al RCS es menor de lo asumido. Sin datos duros, la discusión sigue, ¿es el J-20 tan furtivo como un F-35 o solo un semifurtivo con gran alcance? La respuesta real puede tardar años en conocerse, o hasta que un día, esperemos que no, se midan en combate estos colosos. En conclusión, el J-20 Mighty Dragon ya es, sin duda, un protagonista en los cielos del siglo XXI. China ha demostrado con él una capacidad técnica impresionante, ¿pero es ya un rival verdaderamente parejo al F-22 Raptor? Tal vez a uno al 100% o dinos tu opinión en la caja de comentarios. El Mighty Dragon es joven y seguirá evolucionando, en sigilo, en armamento quizá incorporando láseres defensivos o nuevos misiles hipersónicos en el futuro y en número. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el J-20 llegará a superar completamente al F-22 y F-35, o siempre quedará un paso atrás en alguna área? Déjanos tu comentario, queremos saber tu análisis. Y si disfrutaste este recorrido experto por los cielos furtivos, suscríbete a Colossal Inside para más contenido de Colosos del Aire. Gracias por volar con nosotros y hasta la próxima.